En los restaurantes, solicitamos a todos los socios que tienen restaurantes y a los desayunadores de hoteles que, por ejemplo, al se separen las mesas, anulen mesas y tengan por menos una distancia de dos metros entre mesa y mesa, ampliamos los horarios de desayuno y en el caso de restaurantes tienen la decisión, la propuesta, es decir, trabajar con menos mesas y tener más tiempo abierto para poder servir a la gente, ¿no? En el tema de restaurantes, en el tema de hotelería, extremar las medidas de limpieza, guantes, alcohol en gel, desinfección de todas las habitaciones de todos los establecimientos y informe permanente a la asociación de todos los pasajeros extranjeros o personas que tengan algún viaje, han viajado en los últimos 15 días. Nosotros estamos relevando día a día qué cantidad de pasajeros extranjeros hay en el partido y qué cantidad de personas que han viajado, que se están alojando en Pinamar. Toda esa información la vamos compartiendo con todos los socios y hasta ahí hemos podido hacer más reuniones con el Secretario de Turismo y el Secretario de Salud permanente para ir viendo en la medida que va variando la información y van dando nuevas, impartiendo nuevas directivas. Pedro, ¿y cómo reacciona el mercado local? Buen día, Raúl. Mirá, buen día, ¿cómo te va? Se han caído casi todas las reservas que había aparecido el fin de semana largo. Estamos trabajando con los pasajeros que tenemos. En el caso mío yo tengo pasajeros hasta el lunes, que esto no hace una semana. Bueno, no es que se retina sobre nosotros. Estamos tomando nuevos pasajeros, en el caso mío, ¿no? Y otros hoteles están tomando las medidas y le está pasando que se le están cayendo las reservas. ¿Cómo se manejan con el personal? Porque tanto lo que es maestranza como recepción o aquellos que tengan pileta, ¿cuáles son las indicaciones para atender al público, no? Las piletas le pedimos que entren por grupo familiar y que no entren grupos distintos. Y si las pueden cerrar, mejor. Con todo lo que sepa, lo mismo. Bueno, con respecto al personal, todo el personal de riesgo se lo está licenciando, que esté en riesgo, con temas cardíacos, asmáticos, infecciosos, se le está dando licencia. Claro. Y trabajar con el personal restante, la conciencia, y si alguna de las personas no quiere trabajar o quiere que haya riesgo, darle licencia. Está bien. ¿Se les entrega barbijo, alcohol en gel? No, no nos dijeron el alcohol en gel, tenemos en todas las zonas comunes. Barbijo nos dijeron que no hace falta, que no es necesario trabajar con eso, que no es una medida preventiva. Bien. Al menos los médicos nos han dicho eso, la parte del sector de salud, varios médicos me dijeron eso. Así que eso no se lo exigimos. Por ahora no hemos tenido ninguna denuncia. Sí, hemos tenido pasajes de pasajeros extranjeros. Claro. Y se los hemos comunicado todo a la Secretaría de Turismo. La Secretaría de Turismo también hizo lo mismo. Yo trabajo sobre los hoteles que están asociados con nuestra institución, ¿no? Sí, entiendo. Creo que ellos hicieron lo mismo sobre el resto de los hoteles y tenemos un paneo. Al día lunes había alojado 15 pasajeros extranjeros en todo el parque de turismo. Ajá. ¿Ellos deben quedar aislados dentro del hotel? No. No, porque muchos de los pasajeros... A ver, hay un problema. Muchos de los pasajeros, por ejemplo, teníamos una persona en el Kuai. La persona en el Kuai también hizo la reserva a través de esta reserva online, donde él puso su nacionalidad. Pero resulta que vive en Argentina hace 5 años y hace 5 años que no sale del país. Está pasando eso también. O sea, la paranoia y el miedo, que es respetable, pero cuando te entrevistás, te das cuenta que no está esa persona hasta acá. Después unos suecos que estaban en Caerío, hacía 2 años que estaban en Argentina trabajando. Claro, claro, claro. No era el caso de que venían ahora. Sí es distinto el del Howard Johnson, ¿no? De lo que pasó en el Howard, ¿no? Mi última charla con las señores que jure y las gerentas fue a las 12 de la noche y estaban a la espera del fiscal que no tomaba la decisión. La verdad era un caso que deberían dar explicaciones a la justicia argentina y el de la Ciudad de Salud de Madriana. ¿Por qué? Desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche, 11 y media de la noche y no tenían, no tomaban resolución. Las personas querían ser deportadas y estaba una subcomisaria y la gerenta desde las 2 de la tarde viendo cómo hacer y no le contestaba al fiscal. Esto fue lo último que me dijo la señora que jure. Claro, para sacarlos del hotel, digamos. No estaban alojados los pasajeros. Ah, ¿no se habían alojado? No, no habían llegado a alojarse. Ellos llegaron al tipo 12 del mediodía, se les dijo que la habitación estaba lista para las 3 de la tarde, se les pidió la documentación, cuando se les pide la documentación ellas van a almorzar a Caridó. Cuando vuelven la gerenta activa el protocolo porque ve que son por los pasaportes que son recientemente llegados. Ella llama y activa el protocolo del 107 y a partir de ahí empezó a trabajar la policía y supuestamente la Secretaría de Salud de Madre. Claro, sí. O sea, los pasajeros no estaban alojados, no debían hacer la cuarentena, que creo que no la deben haber hecho. No sé cómo terminó. A las 12 de la noche sigue la novela. Uf. Bueno, qué situación. Sí, nadie sabe bien qué hacer, ¿no? Porque el hotel, ¿qué hace? A ver, a ver, que vos no sepas como ciudadano, que el hotel no sepa como empresario, una vez que hace lo que le dice el Estado, va y pasa. Una vez que el Estado toma acción sobre el caso, me parece que el Estado debería saber. Claro, sí, en ese caso sí, por supuesto. El fiscal obviamente tiene que dar respuesta. Pero me refiero al dueño del hotel, ¿qué hacen? ¿Los echa o los mantiene? No, no, los aisló en un salón como marca el protocolo, les puso un baño, el dueño de descapacitados que tenía en el salón quedó exclusivamente para ellos. Cada vez que utilizaban las zonas que utilizaban, se activaba el protocolo de desinfección del hotel. La verdad que el hotel actuó y el personal del hotel actuó con toda la prestancia y todo lo que dice el protocolo. Entiendo. El tema es que tuviste 12 horas hasta las 12, no sé qué pasó después, si lo reportaron. Los carranjeros querían ser reportados. Claro, ellos mismos querían. Si les piden que cierren todo, ¿ustedes aceptan esto o que cierran? Y no tenés otra opción que cerrar, eso no tiene discusión. ¿Se los pidieron? Todavía no. El tema es que qué haces con los pasajeros que están alojados. De devolverlos a su casa. O sea, tendrán que volverse. Yo te voy a dar el ejemplo que me está pasando a mí con una pareja. La pareja llegó el viernes de Mendoza en avión con una nena de un año. Ellos el lunes quisieron volverse, llamaron a Aerolíneas. Y Aerolíneas, para cambiar el pasaje, les cobra una multa de 50 mil pesos. Con lo cual, hasta el día lunes que se van, se van a quedar. Yo la decisión que tomé, en mi caso, es no tomar pasajeros. Están los que están, y en la medida que se van yendo, se va cerrando el hotel. Claro, entiendo. Pero vos no podés dejar a la gente en la calle. No, claro, por eso preguntábamos si lo había que echar. Lo que sí podés hacer es no tomar, si nos dan esta orden, no tomar pasajeros. Los pasajeros se vayan, se vayan yendo e ir cerrando. ¿Qué pasa con el, en todo caso, que se llegara a esa decisión? ¿Qué pasa con el personal? Digamos, porque hay que pagarle sueldo igual. Vos sabés que nuestro sector, al menos yo lo vengo diciendo siempre, a pesar de haber tenido una muy buena temporada en la ocupación de gente, nosotros llevamos entre 4 y 5 temporadas malas. Casi todos los comerciantes de la costa, venimos de 4 o 5 temporadas malas. Si tenés que hacerte cargo de este personal, hacerte cargo del personal como corresponde, se tendrán que arbitrar, y el Estado tendrá que arbitrar medidas para facilitar el descenamiento de pagos, arbitrar algún tipo de sistema crediticio, y nos tenemos cargo. Sí, sí, entiendo. Endeudándonos, pero nos tenemos cargo, como corresponde. Sería más peligroso, sería más peligroso. En el caso nuestro, vos hoy, más o menos, tenés 3.700 empleados entre gastronomía y batería, hoy. Activos, digamos, ahora. Activos, sí. Y esto no es que te lo estoy inventando, esto te lo saco, nosotros tenemos un artículo, un artículo que se llama artículo 24, donde parte de lo que aportamos para el personal nos vuelve. Con lo cual tengo, con un mes de atraso, tengo más o menos la cantidad de personas que están aportando. Claro, claro, claro. Sí, es un número muy grande. Sí, bueno, a ver, un tercio de la población estable de Pinamar, si nosotros no podemos bancarlos, va a quedar acá a la deriva. Si me parece una locura, no es tan valer. Yo estoy escuchando a varios, a varias personas que hablan, periodistas que están hablando, están tirando esta historia. No es fácil cerrar una ciudad. Yo no digo que haya una irresponsabilidad y no tomemos gente. Yo soy pinabalete y por la edad, muchos de mis amigos tienen más de 65 años, 70 años, y estoy pensando en ellos, pensando en mí, que tengo más de 60 años. El tema es cómo vas bajando, cómo vas cortando la ciudad. Lo que podían hacer es impedir ya, hay cosas más problemáticas para Pinamar, que hoy debe haber no más de 2.000 personas alojadas en hoteles. Pero vos te fijaste el desbarajuste que están haciendo en los tres supermercados San José. Por lo tanto, te de los nombres. No, no hay problema. En el supermercado Disco y en el mayorista. En Diarco. Y vos creés que los 40.000 o los 50.000, supuestamente, que vivimos Pinamar, podemos estar una semana yendo haciendo colas de 6 cuadras. A ojo, preguntáselo a cualquiera. Sí, sí. Que sea piravarense con más de 20 años. O sea, acá hay mucha más gente que no está en los hoteles, que no sabemos si está haciendo la cuarentena, no sabemos por el tiempo del público. Bueno, esto es el más peligroso. La información que yo manejo, y el Costa de Miralda, que no pertenece a otros partidos, está explotada de gente. Y los countries de Pinamar están llenos de gente. Ve en los edificios y ve más gente. Y esa gente que la controla. Yo te puedo asegurar que la hotelería se está vaciando. Yo creo que en una semana no queda nadie. Aquel que está en Buenos Aires, con todo el ligo que hay en Buenos Aires, la complicación, se viene para la costa. A ver, no hay dudas. No, está bien, pero a ver, lo que tendríamos que tener primero es la responsabilidad. Yo lo pongo así, ¿eh? Por ahí vamos a decir otro celular. Yo creo que la primera es la responsabilidad civil que tenemos todos los ciudadanos argentinos. Bueno, me muevo, me voy a traccionar, llego al lugar, me formo, miren, tengo una propiedad en Pinamar, vengo a hacer la cuarentena y voy a estar alojado en otro lugar. Claro. En mi casa. Y después el Estado saldrá contra él. Si no, habrá que controlar las entradas y ver quién está viniendo. Sí. Yo te aseguro que turistas, yo creo que este fin de semana, turistas alojados en establecimientos habilitados prácticamente, prácticamente va a haber un, de lo que tendría que haber, va a haber un 5%. Si no, se cierra todo, ¿no? Bueno, bueno. Pedro, gracias. ¿Van a mantener alguna reunión o cómo seguiría esto? Ayer tuve la reunión y creo que hoy voy a volver a tener una reunión. Bueno, bueno. Estás hablando con las autoridades locales, ¿no? Estoy hablando con el sector de turismo, el sector de salud, el Estado de salud y permanentemente en comunicación con el incidente. Perfecto. Pedro, gracias. A ustedes. Nos vemos. Adiós. Salud. Bueno, charlamos con Pedro Marinovic desde la Asociación Hotelera. Todavía no se los pidieron, pero por lo que se habla, la idea es que cierren o al menos que limiten el ingreso de, para los hoteles estoy hablando, ¿no? Que limiten el ingreso de personas de turistas.